Vamos a conectar al este de Londres, donde se encuentra Juan Carlos Bejarano, para que analicemos las implicaciones del conflicto entre los israelitas y los palestinos. Bienvenido, Juan Carlos. Buenas tardes, Orlando y estimados televidentes de Express News. Qué placer saludarlos desde el este de Londres. El ataque del grupo terrorista Hamas la semana pasada a un festival de jóvenes israelíes y que ha dejado más de 1.200 muertos, ha cambiado sin duda alguna el mundo. Es algo similar a lo que ocurrió en septiembre 11. ¿Por qué? Recordemos que en ese momento el presidente Bush, tras ese ataque, ordenó precisamente respuesta militar en Irak y en Afganistán. Y a partir de ahí se generaron una gran cantidad de conflictos en Oriente Medio, en el mundo árabe, pero también llegó el terrorismo, no solamente a los Estados Unidos, sino al territorio europeo. En estos momentos, Israel está buscando una respuesta militar sin precedentes en la Franja de Gaza. ¿Qué es la Franja de Gaza? Es parte, por supuesto, de Palestina, pero miren ustedes, solamente tiene 41 kilómetros de largo y unos 15, 16 kilómetros de ancho y allí viven 2 millones de personas. Todos bajo, por así decirlo, el mando de Hamas, que no solamente tiene un ala militar, sino también un ala política. Y el hecho de que Israel intente entrar a Gaza vía terrestre y le esté ordenando, o por lo menos sugiriendo a los palestinos que vayan de norte a sur, va a tener implicaciones para el mundo. Porque sin duda alguna, pareciera que lo que Israel está haciendo es un castigo colectivo a todos los palestinos de la Franja de Gaza. Y esto no tiene precedentes, por así decirlo, en operaciones militares, porque también en la guerra hay leyes. Y que se vean afectados directamente civiles no está permitido. ¿Y por qué tiene implicaciones? Porque lo que vamos a comenzar a ver, y ya lo estamos viendo precisamente, es que en territorio europeo, incluso en los Estados Unidos, están creciendo los ataques, los abusos verbales, incluso físicos, contra los judíos. Esto que está ocurriendo en Palestina es una perfecta oportunidad para un gobierno de derecha, como el de Netanyahu, que estaba débil, que había perdido popularidad, y que una guerra siempre hace popular a un gobierno. Entonces, esto le favorece a él. Y también favorece a Hamas, porque esta organización terrorista, lo que le va a decir al mundo es, miren cómo los israelíes tratan a los palestinos. Lastimosamente, esto puede generar un círculo, un nuevo ciclo de violencia, en el cual podrían volver los ataques terroristas en territorio europeo, esta vez dirigido contra los israelíes. Es un conflicto muy complicado. No hay una solución. Lo que se estaba buscando era dos estados, un estado oficial de Palestina y el estado israelí, algo que Israel no ha permitido. Pero la paz en estos momentos está lejos. Antes de que haya negociación, va a haber un conflicto militar, van a morir muchos civiles, y mientras tanto, Occidente y los Estados Unidos, que parece aliarse con Israel, en el momento en que comienzan a verse imágenes de civiles palestinos muriendo por este ataque, que es una defensa, por supuesto, de Israel, las cosas van a cambiar y esto podría complicarse. Solo nos queda esperar a ver qué pasa y ojalá las Naciones Unidas puedan convencer a Israel de que se les respete la vida a los palestinos civiles. Eso es todo desde el este de Londres. Adelante, Orlando, con más información en Express News. ¡Gracias!